Bueno, está bien, retírense el juego, bros. Chicos, estoy como vos, me vuelvo tóxico, bro. Porque me amás y querés igual a mí. Listo. Y está bien que no seas tóxico, porque no voy a usar más mi frase. Andá cagá, no, ahora voy a ser más tóxico y te voy a usar todas las frases, bro. A ver, decime más frases. Tengo un par de nuevas ahí, pero no las voy a decir porque estás vos. Andá cagá, no, no jugamos más. Encima te llamás, en Instagram te llamás usando una frase que usé yo, hijo de. Andá cagá, esa no la saqué, te juro que no la saqué de vos. No la saqué de vos, capo, no la saqué de vos. Capaz vos la dijiste, pero no la saqué de vos. Además vos no usabas el hermano, boludo. Amigo, el hermano no lo usabas. El hermano no lo usaste nunca. Y vos decías hermano, no más. Ah, bueno. Bueno. Cambiate. Bueno, pero el a tu casa lo usa. Acuérdate del interrumpo. El a tu casa lo usa todo el mundo, man. Listo, mutean. Tranqui. Se tiltió. Hace tiltió. No, me subí la E primero. Pero, qué paja. Nos quedemos acá, nos quedemos acá. Te va a agarrar, eh. No. Uh, pará, maldito un poco. Espero el Vayne. La agarre. Y el Blitzcrank. Amigo, ten un... Flash mágico. Ah, el pelotón. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué sabía que iba a hacer eso, boludo? 3, 2, 1. Vení para casa. No tiene Flash. Vay, vay, vay. External. Pero antes. Ah, vos tenías un reporte. A nivel 2 los cagamos a trompada, bro. Por favor. Amigo, dale. Vale. ¿Qué haces? No sé. No me alcanzó a cargar la barra. No. No, amigo. Succión a polenta. Viste ese gancho pa. Amigo. Main Thresh. Yo sé que sos mejor Thresh que yo. Pero no sé si sos mejor soporte que yo. ¿Con cuál cosa sos aporte? No sé. Con un soporte de pil, no sé. A ver. A ver ese gancho. A ver ese gancho entre los Minions. Por favor. Por favor. Uy, linterna gancho. No, amigo. No tengo manos por el gancho. No. 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 Te cogió de atrás de la cosa. O sea, te agarró. Uy, se volvió español el mono. Te agarró atrás de los cosos. No, amigo. Ahí viene tu amiga. Uy, la puta madre. Good body. Crece, mi tío. Crece. Mira, concho. Sí, amigo. Pero está solo. Igual y ganás. No, amigo. Soleada. Amigo, me hiciste caerse. Me hiciste caerse. Ni siquiera estaba en la escena del crimen. El niño. Sabes que lo mataba porque tengo el espacio de la E. Mala réplica. Bueno, capo. No me expliques. Mira que yo soy main trash. Amigo, esto parece la continuación del video. Como si hubiéramos jugado ADC y soporte ayer. Viste que el video que subí era Nico ADC. What the fuck? Vino de nuevo. O es una Nico. Es Nico convertida. ¿Qué era una Norma? Bueno, es re sencillo, boludo. Me olvidé que tengo una pasiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena, buena, bro. Gracias, Dylan. ¿Viste? La mejor botlane del mundo. ¿Qué te decía? No. No. Bueno, me voy. Me voy. Y pudimos haber matado a Bain, pero Pero bueno Bain, Bain, Bain Tiene un heal, tiene un heal No tengo heal, boludo Ojo, ojo el 3 Buena Buena, buena Buena, bueno Sí, sí, Ale hizo bien La verdad que la bumbiesa nos salió Boludo Buena, buena, 3 vs 3 fue Listo Uy, amigo Va que rápido No, amigo, doble kill, que onda Está el chivo Buah Yo quiero pelear, bro No, pasa por vos No, pasa por vos Alta velocidad de ataque Ahí Lo alcanzo, lo alcanzo No, creo que no tiene flash Viene Bain Está acá Bain Está tratando esquivar Me focuseó a mí La Diana No, no Wtf ¿Por qué te focuseó a vos la Diana? Soy bueno Por eso Es nueva, es nueva Es nueva, es nueva Bueno, ¿qué hacemos ahora vos que sos el soporte y guías la partida? ¿Para dónde vamos? Y yo digo que top no vayamos Más, sale dragón, bomba, dragón Aparte ya se van las placas y al pedo Si no nos sacaríamos ahora Y aparte el set va mal O sea, hay al pedo que vayamos Muy inteligente Me hubiera sacado una kill de mí Tranqui Lo agarre Pará Ay, no, lo acasé, ponelo ahí Yo, llego Tranqui Lo agarró Listo Uh, qué tajimiento Lo agarró No, se juega tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eco, eco Tiene ulti Cuero que te puede matar Te dije Ay, no le llegó el daño Puta madre, man No le llegó el coso Ok Uy, gracias por agarrarme, bro ¿Qué hace el eco? Ahí va, Ben Hijo de... Amigo, vamos Amigo, era mío el blue ese No, amigo Se está fedeando la vein Se está fedeando ¿Sabés quién me hace acordar esa vein, no? Me quedo en bot hasta el minuto 30 Amigo, esta te la dedico a vos Cuando digo eso siempre sale mal Pero bueno, no importa Tres, dos, uno Mirá cómo corre O casi No Bueno Está bien Retírense el juego, bros Ahí se tira Free kill ¿Qué hacen los otros En bot, boludo? ¿Qué hacen? Lo nuevo Amigo ¿Qué clase de partida fue esta? ¿Qué pasa, hermano? Te voy a dar todo honor a vos Porque saliste fedeo Nico 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 Gracias.